En gimnasia rítmica quien brilló fue Simone Billis. La estadounidense se colgó un oro olímpico ocho años después. La gimnasta más laureada de la historia de los mundiales lideró a su equipo si el título olímpico por delante de Italia y Brasil. Es el primer oro de los cinco a los que aspira en París 2024. Natación estuvo representada por Kayleigh McHugh. La australiana batió a la estadounidense Regan Smith en la final de los 100 metros espalda con récord olímpico incluido y se colgó su primer oro en París 2024 y el cuarto en total. El bronce fue también para la estadounidense Katherine Birkhoff. Natación tuvo lo suyo también con Daniel Weifen. El irlandés, actual campeón del mundo, se colgó el oro en los 800 metros libre con récord olímpico tras un gran sprint para remontar al italiano Gregorio Paltrinieri, al que también permitió superando Bobby Finke. Sung Ying-chan, la jugadora china se colgó el primero de los tres oros a los que aspira en París 2024, al igual que su compañero Gang Chukin, el que se impuso en la final de dobles mixto a la pareja norcoreana. En judo fue Francia el país que se lució. Se subió al tercer cajón del podio en los menos 63 kilos y sumó su cuarta presea olímpica, escalando hasta el tercer puesto de judokas con más medallas olímpicas, con dos oros, una plata y un bronce. En París 2024 aún le queda la participación por equipos. Por otra parte, se proclamó campeona olímpica la eslovana Andréa Lesk. En horas de la mañana, los primos Grimala dieron lo suyo en la cancha, no logrando superar al equipo contrario. Gracias por ver el video.